Aquí me tenéis chicos con mi amigo Spike porque os vamos a hablar sobre los hamsters y en particular os vamos a hablar sobre la jaula ideal que tiene cunipic para hamster. ¿Y qué pinta Spike en todo esto? Pues bien, os queremos hablar de los hamsters porque son unos animales muy buenos como el primer animal que pueden tener los niños para aprender lo que es la responsabilidad de un animal. Evidentemente los hamsters implican menos tiempo y menos cuidados y menos responsabilidad de las que implica uno de estos enanos que aunque también son muy canijos pero hay que darles una educación y sobre todo sacarlos a la calle bastante más que la que reciben los hamsters. Venga, vamos a meternos en detalle con la jaula. La jaula debe ser de al menos 50-55 centímetros de largo para que ellos puedan desarrollar una vida plena, normal, que puedan tener actividad. Los hamsters pueden salir por casa, está muy bien, sacadles todo lo posible pero siempre vigilados porque si no se os van a meter por recovecos y por sitios donde después va a ser muy difícil de poder sacar y a veces incluso se pierden y aparecen en un armario ahí dentro que han hecho una pequeña casa con nuestros calcetines. Así que los hamsters cuando salga siempre vigilados. Vamos a pasar a hablar del sustrato. Como todos ya sabéis el que recomendamos es el sustrato hecho a base de papel de periódico prensado. Es este que veis aquí. Es el Naturliter de papel que aprovecho para contaros que ahora hemos desarrollado el Naturliter de papel de 4 litros. Siempre nos lo habíais pedido. ¿Por qué? Porque ya conocéis los formatos que tenemos tanto de 25 litros como de 10 litros. Estos formatos es verdad que para el formato jaula, pequeña, hamster se quedan un poco grandes. Entonces ahora hemos desarrollado el de 4 litros que tiene el tamaño ideal para mantener una jaula más pequeña y por consiguiente es más barato. Vamos allá con ello. Ponemos como siempre sabéis un par de dedos a lo largo de todo el suelo. Tenemos aquí ya los hamster y lo siguiente que vamos a hacer es introducir en la jaula elementos de refugio. Para los hamster es súper importante porque todos sabéis que a los hamster les encanta meterse a un cobijo. Para eso hemos desarrollado dos diferentes tipos de refugios. Podéis utilizar o bien las bolas que ellos van a roer y van a acceder al interior y vais a ver que dentro hacen su cama o bien aquí tenéis el túnel. ¿Vale? Cualquiera de los dos súper buenos. Se lo vamos a poner aquí. El túnel a un lado y la bola a otro. A ver por tanto no voy a ponerle más y formando parte del túnel con lo cual lo vamos a dejar así. Aunque sabéis que para todos los roedores es importante una buena cantidad de heno. Si no pusiésemos estos elementos habría que añadir además en la jaula una buena cantidad de heno. Una vez puesto esto, los elementos de refugio vamos a seguir con los elementos para la alimentación. Lo siguiente en importancia. Pondremos un bol que sea fácilmente accesible y el pienso que ellos estén acostumbrados a tomar, que en este caso es el pienso de Naturalis que tiene Cunipic para hamster. Es muy fibroso y además también está compuesto por heno. Heno, pétalos, verduras deshidratadas, trocitos de plantas. Se lo haremos bastante accesible. En este caso en un bol y en una de las esquinas. El agua de bebida siempre fresca, limpia, la cambiaremos a diario y es importante lo mismo que os he dicho en el caso de los conejos. Podéis ver el vídeo porque esto es algo común a todos los roedores. Mucho cuidado cuando tiene un pitorrito porque al principio estos bebederos de roedor o de lagomorfo con pitorro son de difícil acceso para los animales. Es decir, muchas veces no entienden que ahí dentro de ese pitorro hay agua. Por tanto, al principio es mejor poner un bol que sea fácilmente identificable para los animales que hay agua dentro. Y por último vamos a hablar de los snacks, de los premios. Es muy importante que alejáis unos premios que sean bastante naturales. Estos en particular están hechos a base de verduras deshidratadas. Hay que tener cuidado porque les gustan mucho y si les ponemos mucha cantidad lo primero que van a hacer es comerse los premios y se van a dejar la comida aparte. Por tanto, no es buena idea para el principio. Los primeros 15 días hay que tratar de evitar su uso, que los animales coman su comida y a partir de ahí empezaremos a meter los premios muy poco a poco. Como veis, esta es una bolsita pequeña pero aún así tendríamos casi para un mes o dos meses para una pareja de hámster. Pero si queréis tener varios hámster es importante que los tengáis esterilizados porque si no van a criar mucho entre ellos, van a hacer superpoblación y se va a desencadenar problemas de peleas e incluso hasta canibalismo, se llegan a matar unos a otros, pero para evitar ese problema pueden convivir, son muy coloniales y muy mansos pero siempre sin hormonas, o sea, siempre esterilizados para mejorar su convivencia. ¡Gracias!